Contratación Santander celebra sus tradicionales ferias y fiestas del 29 de diciembre de 2012 al 1 de enero de 2013. Artistas, verbenas populares con las mejores orquestas. De Bogotá, divas, la orquesta femenina de moda, festival de matachines y comparsas, feria equina y bovina, eventos culturales y deportivos, juegos pirotécnicos, invitan, alcaldía, consejo y junta de ferias. Contratación, justa y participativa los espera. ¡Gracias!